Hola ¿Cómo amaneciste? Mejor Disculpame, ayer no pude venir Pero mira, ya estoy acá Te voy a hacer una revisión Super rápida No te preocupes Te voy a hacer una revisión super rápida Y luego te voy a hacer El vendaje de tu bracito Con el vendaje vas a estar Como una semana y media Por ahí, dependiendo Ok, una revisión super rápida Para ver que todo esté en orden Que todo haya salido bien Ok Vale, déjame verte por acá ¿Te incomoda algo? Todo está bien Todo está en orden entonces Ok Déjame, te voy a tocar ¿Sí? Pero sientes algún tipo de dolor ¿Te dio fiebre o algo? ¿Te duele un poco? Ok 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 Está bien Déjame revisarte Ver los ojitos Todo está bien Todo está bien Déjame colocarlo en el ordenador Sí Sí, todo está perfecto La operación salió exitosa Todo está bien Ahora Ahora luego Luego de la operación Vamos a tener Una terapia Mini terapia Más que todo Por lo mismo De tu cabecita Porque Al ser La parte de la cabeza Se ve un poco afectada Entonces Vamos a hacer Una mini terapia Pero En unas dos semanas Yo creo Hasta que te recuperes Del todo Ok Ok Ya noté Como en unas dos semanas Ok Ahora vas a estar Con Inyectables ¿Sí? Sí, mira Para este tipo de dolor O incomodidad No te puedo dar pastillas Ok Lo mejor sería Inyectables Luego vas a tener Un poco de suero También Y cada tres días Vas a venir Para cambiarte La venda Ok Sé que es un poco Molesto Pero es un procedimiento Que tenemos que llevar Ok Déjame termino De escribir Acá Todo lo que Corresponde Y Te voy a vender El bracito Ok Vale Perfecto A ver ¿Me prestas tu bracito? Ok Te voy a quitar Esa cosa Que tienes Que te incomoda Un poco ¿Verdad? A ver Fíjate Te voy a ayudar A quitarte Esa cosa Vale Como te dije Esto Es súper resistente En la parte de afuera Se puede mojar Pero en la parte de adentro No pasa ¿Lo sentiste? Ok Voy a ocupar Un poco De alcohol Para limpiar Una que otra pelucita Que esté por ahí Ok Ahora Permítame 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 tu bracito Sí, mira No te preocupes Todo va a estar bien Sí Ya has pasado Por el proceso Más difícil Más difícil En sí Permítame Tener un poquito Más acá Ok Ahora sí Te voy a vender Permítame 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 A ver Permítame Permítame ok, ahora te voy a colocar el clip para asegurar muy bien listo ¿cómo te sientes? mejor te incomoda un poco, ¿verdad? ok lo mismo para el bracito lo mismo vamos a realizar terapias por lo mismo de que perdiste la movilidad del bracito ok, para que no pierdas también más ok ¿tuviste dificultades para movilizarte hacer ciertas cositas de repente? ¿no? ¿todo bien? ok ¿quieres que te recomiende? ¿quieres que te recete alguna pastilla o algo para el dolor de repente si es que te desinflama un desinflamatorio estaría bien? perfecto entonces te voy a recetar el desinflamatorio listo listo los próximos días yo te voy a venir a visitar a ver cómo vas evolucionando ok pero hasta el momento todo está súper bien ahora lo que vamos a realizar con tu oídito van a ser terapias no te recomiendo cirugía porque es un proceso más largo y te va a costar después adaptarte entonces yo te recomendaría que mejor terapia ok si de igual manera yo hablé con tu mami tu mami estaré acordado de que sea mejor la terapia claro también por tu edad y todo eso ok entonces bueno tú sabes que cualquier cosa estamos para ti estoy para ayudarte yo voy a pasar en los próximos días y también hoy en la tarde si es que puedo para revisarte ok pero mami no te preocupes ya te llevo la enfermera encargada para que te cuide de ti cualquier cosa inconveniente tú le avisas a ella y ella va a estar acá ok ¿tienes alguna duda? mira yo te recomendaría de que en una semana semana y media aproximadamente ok claro en modo de que bueno tienes que dejar cicatrizar los puntos y luego te tengo que retirar los puntos entonces es todo un proceso yo te recomendaría que mejor esperes ok ya nos vamos a comunicar con los de tu escuela para avisarles que estás acá y que no vas a poder ir por lo menos en un mes ok entonces bueno esto lleva lleva tiempo lleva un proceso pero no te preocupes que todo va a estar súper bien ok entonces bueno nada yo te veo los próximos días no te preocupes que tú eres un niño fuerte y tú vas a salir de esta y de otras más perfecto entonces nos vemos los próximos días o de repente me doy una escapadita en la tarde para poder verte aquí no te preocupes cuídate te quiero muchísimo cuídate